A orillas del río bravo hay una linda región A orillas del río bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido nunca te puedo olvidar Mi Matamoros del alma nunca te puedo olvidar Si nací sobre tu suelo nunca te puedo olvidar Mi Matamoros del alma nunca te puedo olvidar Matamoros, Tamaulipas nunca te puedo olvidar Matamoros, Bellopuerto nunca te puedo olvidar Y escucha el sabor y la alegría de Mauricio y sus teclados El nuevo rey de la cumbia para ti ¡Gracias! ¡Gracias! A orillas del río bravo hay una linda región A orillas del río bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido nunca te puedo olvidar Mi Matamoros del alma nunca te puedo olvidar Matamoros, Tamaulipas nunca te puedo olvidar Matamoros, Bellopuerto nunca te puedo olvidar Matamoros, Tamaulipas nunca te puedo olvidar Matamoros de mi alma nunca te puedo olvidar Y goza el ritmo de Mauricio y sus teclados ¡El rey de la cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias!